Hola RamiPlayers, ¿qué tal están? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es RamiRamiPlayer y estamos en otro vídeo de Last Day on Earth y aquí estamos en la parte del sector 7 porque bueno, ya saben que últimamente pues estaba subiendo algún que otro vídeo del Senior Player porque estaba probando la temporada 10 sobre todo eso y porque también en los directos pues estaba haciendo el sector 7 pero bueno, ahora que he dejado de hacer directos casi todos los días, les voy a traer más la parte de Last Day que vaya a hacer en ese momento porque si no, pues esto es una tontería y no quiero dejarles el contenido o sea, porque sé que les gusta el tipo de vídeo y bueno, a mí también me gusta la verdad y aprovechando que estaba hablando con el clan, ¿vale? y tenía cositas que hacer, tenía que pasar por aquí pues digo, pues voy a grabarlo y así pueden ver lo patosa que soy recopilando cosas porque seguro que me quedaré sin memoria la mitad de las veces, ya verán vamos a contar cuántas veces tengo que volver atrás a mirar qué era lo que tenía que poner que por cierto hemos empezado mal no me acuerdo, era cuero, chatarra, agua digamos que sí, digamos que sí, a ver bueno, para mí es por la mañana es para, para que todo es un mesaaa exastero al petróleo, joder ,��mmm, de кто único yang Mỹ, es que sí... por yo bien teniendo un mes, la pesteros el turno, mirando más grande, bueno, aquí están como ayudando, buscando cosas, bueno, yo les había dejado por aquí porque esta mañana, claro que para mí es por la mañana y para casi todo el mundo del clan, pues es 7 horas menos o algo así, más o menos, entonces aproveché y digo bueno, pues ya que vi los mensajes en el clan de que les hacía falta cosillas, por ejemplo a Andy le hacía falta cosas para hacer la mesa de procesar las piedras, porque me hace falta para subir de nivel aquí en el sector 7, entonces digo bueno, pues mira, ya han contribuido dejando piedra, porque yo dejé muy poca piedra, ahora que lo pienso, bueno yo dejé 3 de cuero y creo, si no recuerdo mal, que también dejé aquí haciéndose el cuero, no sé cuánto, sinceramente no me acuerdo, a 3 también, vale, espérate porque aquí he dejado esto, ostres agravos, y wow, madre mía, vale, y 20 de esto para hacer, o bueno, en realidad para que los quieran, porque yo ya creo que tengo suficiente, suficiente, sí, suficiente carbón, a ver, nunca es suficiente, vale, nunca, pero digamos que sí, vale, toma esto y también voy a dejar aquí madera, vale, uy, vamos, quita, bueno, pues voy a dejar esto aquí, porque quiero hacer vendas, vale, debo una, y quiero ir poniendo de 5 en 5 más o menos, así que ya que voy a ir a farmear y tal, pues voy a, lo que nunca hago, vale, coger la tela de los zombies, que ya saben que nunca lo hago, tengo 10 bloques de piedra que me había dejado Sergio, me faltan como 3 o 5, la verdad que no recuerdo bien, voy a coger esto, porque si es verdad, que pedían 9 lingotes de hierro, ven, ya tenemos, vale, perfecto, ah, son 15, ostia, bueno, pues voy a dejar esto aquí, por si alguien lo quiere, o espérate, voy a beber agua, aquí no tengo, ah, también tengo que recoger agua sucia, vale, recogerla, vale, vale, y no me lo voy a llevar encima, me voy a dejar aquí, total, para que la quiero, joder, que me pasa en la garganta, tío, por dios, bueno, me voy a llevar 2 de comida, vale, no, paso, con la misma que digo una cosa, cambio de idea, yo sea así, bueno, lo dicho, nos vamos, vamos a ir a buscar, aparte de recursos varios, que siempre hacen falta, pues, no sé, para subir de nivel, no sé, farmear cosillas, que hagan falta como comida, también hace falta, también vamos a buscar chatarra, que la hacía falta, no sé, si al final se la dieron, lo desconozco, sinceramente, me voy a ir para acá, y, y qué más, qué más, eh, la piel, joder, la piel, la tela, la tela gruesa, vale, bueno, no es tela gruesa, en verdad, pues, sí, es tela gruesa, vale, y luego creas tejido, pero yo lo quiero para hacer venda, el agua, esta, yo le llamo agua sucia, agua turbia, no sé, cómo se llama, pero también hace falta, y no recuerdo qué más, creo que es lo que yo podía alcanzar, vale, a lo mejor hay cosas que piden que yo, pues, no pueda alcanzar, vale, mira, por ejemplo, aquí tenemos a uno, le vamos a dar bien, es verdad, yo tengo que ir mirando mi vida, ala, y si no se me ha roto el arma, vale, qué bien, porque tampoco tengo, por ejemplo, me acabo de quedar sin arma, vale, qué bien, no tengo casi vida, ala, mira, un agua turbia, toma ya, ay, esto sí me hace falta, y creo que a él también, no me acuerdo, no me acuerdo si me hace falta, mira, no sé si con esto llegaré, me alcanzará, yo creo que sí, vale, guay, creo que para este no me llega, ay, sí, qué bien, adiós, voy a curarme, uy, tiene que ir al baño, vaya por Dios, vaya por Dios, ya va sin ir al baño, pues yo necesito cuántas veces he entrado, y basta para que ponga a grabar esto y quiera ir, ay, ahora vuelo mal, no jodas, y este hombre, vale, ah, si me dejó, que me querías, joder, o qué, pues no, ah, sí, espérate, bueno, vaya por Dios, después nos hacemos un bate, vale, aunque sea un bate improvisado, la palanqueta, bueno, también podría, pero no, voy a crear esto, uy, perdón, podrías ponértelo y tal, sabe, no sé, me costaría mucho, ya aquí se va a romper, seguro, pues no, sí, ves, ya se ha roto, pero no tengo piedra, así que voy a ir cogiendo las piedras que me encuentro por el camino para hacer otra hacha y vaciar esto de madera, vale, vamos a llevar todo lo que haya, tanto piedras como madera, como también las hierbitas estas que también te dejan fabricar la tela, vale, no sé ni lo que estoy diciendo, a veces siento que no sé lo que digo, en serio, ala, ¿qué escogí? un leño, creo, 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 no sé hablar, algo más, ala que sí, y punto, vale, vamos a coger esto, Romina, por ti, ¿pero por qué no sabes hablar, en serio? ¿Quieres coger las cosas, tío? Bueno, estás complicado, no es que, mira, mira, entre que, parece que hoy no sé hablar, ni atragando todo el rato, y no sé, ¿qué más? Pues vamos mal, vamos muy mal hoy, ¿qué coño hago con la cuerda, tío? O sea, es que, no sé, llevo un año sin coger nada de los zombies, por lo menos, una noche no vendría mal, no, la verdad que sí, ya, ya huele, ya, vamos a ver, ¡ay! he cogido a un leño de pinos, vale, vamos a ver si es verdad lo que nos dijeron, creo que fue Fede, si no me equivoco, que lo había dicho, que cogimos como 99, si no recuerdo mal, ¿no es que vamos a coger esta piedra? Quiero dejar todo el bosque este vacío por primera vez, e ir procesando cosillas, así que también estaría bien aprovechar, y en el single player, pues, ir haciendo cositas de la base, así que voy a aprovechar, pues, un vídeo, sector 7, colaborando con el clan, que lo tenía muy abandonado, sinceramente, mil disculpas, ¿vale?, a todos, ya saben que en el próximo directo, que es que no, parece que no hay que llegar, ¿vale?, el directo de Last Day, meteremos a más gente en el clan, ¿vale?, porque por desgracia, pues, se ha ido gente, o cosas así, ¿vale?, cosas que pasan en la vida cotidiana, y este arbolito, este arbolito está aquí, está aquí, jodiendo, pero luego no se puede cortar, misterios de la vida, seguiremos aquí cortando el árbol, talando, lo que sea, que ya lo hemos cogido, tú no te preocupes, tú encárgate ahora mismo de talar todos los árboles, ¿vale?, ¿te dará el espacio de la mochila para coger toda la madera?, yo creo que no, pero bueno, ya eso es cuestión de ir mirando, ¿vale?, quiero que se vea todo vacío, porque sí es verdad que si lo coges todo, toda la madera que hay, pues, se ve como vacío y tal, pero, ¿y si coges todo, 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 todo?, y cuando digo todo es, me van a matar estos, que no me persigas, que no me persigas, no quiero matarte, bueno, a lo mejor sí, no lo sé, ya veré, se han quedado ahí los dos juntos, es que son tontos, tío, de verdad, pues, lo que yo no quiero es molestar con el móvil, quiero que se me vea, pero tampoco quiero, Dios, no veo, estoy cegata, ¿qué pone ahí?, ah, vale, bueno, no molesto, ¿no?, es que en serio, es complicado, claro, creo que tiene la falta de costumbre de grabar con un, tú, tú, ¿qué metes aquí?, venga, anda, muérete, me matan, no, no me matan, no me matas, uy, uy, espérate, voy a aprovechar y me las voy a comer todas, así voy un poquito sobrada, vale, muy poquito, porque tampoco te creas tú, que me dan suficientes cosas, pero bueno, Dios mío del alma, pero vamos a ver cuántos árboles hay aquí que está el Amazonas entero, joder, joder, madre mía, uy, se me ha escapado, ven aquí, ya, joder, me da carne, justo lo que no quería, pasa nada, perdón, uy, que te muevas, en serio, ¿le puedo tirar el árbol encima?, uy, pues no tengo suficiente espacio, siento desplaudarles, pero es así, no pasa nada, porque seguiré comiendo vallitas de estas y me iré quitando cosas encima, supongo, bueno, vamos a comer de estas, ¿vale?, voy a ir quitándome de aquí, es que, señor Kefir, necesito más espacio, sabe usted, es lo que tiene, uy, por aquí hay una piedrita, cogemos una piedrita, más de esto, creo que no voy a poder llevármelo todo, ¿vale?, porque esto es así, dice que ya tengo el cupo lleno y no me deja, oye, bueno, yo lo intento, que no se diga después, que no lo he intentado, bueno, para esto me tengo que acercar, me queda otra, vale, no pasa nada, no pasa nada, es que los tengo que matar, porque también necesito el tejido este raro, es que me repito más que hice, ahora, voy a tener para rato, eso seguro, yo creo que ya, es que quiero cogerlo todo, si no diría, creo que las vallas no me hacen falta, ah, de piedra no puedo coger las grandes, qué pena, qué pena, bueno, es lo que hay, gente, que no quiero esto, joder, entre antes lo digo, antes paso, ¿quién te ha dicho que vayas?, pues ya se acabó el espacio, mira, ¿sabes qué voy a hacer?, voy a comerme esto, ah, sí, me curo suficiente, porque así no me estoy curando con otra cosa, porque es que tenemos que terminar con todo, vale, no es capricho mío, ni nada por el estilo, yo que soy así, no, es que hay que acabar con todo, si no, qué gracia tiene esto, que qué gracia tiene haber venido hasta aquí, ninguno, verdad que no, ya está, así que talamos este, y nos vamos a llevar también al ciervo, no, ah, te pensaba que te iba a dejar ahí, pues no, señor, usted se viene conmigo, le gusta o no le guste, bueno, ustedes saben, conmigo, seamos realistas, me voy a llevar o su carne o su piel, que esperemos que sea la piel, porque carne tengo de sobra, vale, no me he escuchado, aquí nadie me escucha, bueno, pues nada, nos llevamos esto, yo diría que ya está, vale, a lo mejor nos falta alguna piedra grande, pero es que no me caben, vale, ya tengo el cupo lleno, aquí nada, ah, mira, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro ciervo, sí, pobrecito, no tenía piel, me cago, me cago, me he quedado sin nada, tenemos aquí una piedra, pero es de picar y no tengo espacio para picar, así que yo diría que ya están todos, sí, pues increíble, hemos acabado por primera vez en mi vida con un bosque completamente, con los zombies, con las plantas, con las piedras que podía y con los árboles, eso sí, me voy a decir que es que los árboles me hacían más falta, Dios mío, ves, hoy no sé hablar, ay, qué mono, me encanta, tenemos que volver porque ya no me caben más nada más aquí y, en serio, de verdad, en fin, el bracito, que es que es lo que tiene, que bruto se queda, que bruto se queda así todo peladito, ¿verdad? todo tan limpito, sí, está claro que si hubieran bots hubiera estado mejor, nos hubiera matado, hubiera dado sus cosas, el botín hubiera sido muchísimo más delicioso que haberse llevado el tejido, que bueno, venga, vale, hace falta y es lo que hay, pero bueno, no sé, vamos a poner uno aquí, al final aquí no encontramos nada, aquí tampoco, aquí esto, para seguir haciendo tejido, bueno, es tela, tela, sí, tela, ah, no me va a caber o qué, sí, me va a caber, vale, la carne dejamos aquí, la piedra, pues, pues, vale, esto aquí, Dios mío, tengo más cosas aquí, que yo quise, vale, y después vamos a dejar en el clan otra botellita de esto, vale, y vamos a bañarnos porque dice que ahora estamos, así que hay que bañarse, uy, juraría que había cogido agua y solamente la habré dejado aquí, ¿verdad? sí, qué susto, ya creí que iba donde la dejaba, vale, ayer también puse cosas en la tienda, porque es verdad que llevaba tiempo y ya me pasó como con el móvil, eh, recuerdo que eran las, las latas vacías, sí, no me las compró nadie, entonces, claro, pues, pues, sabía que mejora la tiendita y me cago en el móvil, tío, es que nadie lo quiere, increíble, increíble que se ha vendido todo menos el maldito móvil, tío, nada, pues, como no lo quiere nadie, eh, lo voy a dar, vale, en el clan, a lo mejor a alguien se lo compra, es que a lo mejor dicen, a ti no te lo quiero comprar, pues, oye, que lo aprovecha otra persona, tío, no quieren, pues, bueno, pues, no pasa nada, pasa nada, no pasa nada, vale, tenía uno equipado ya, es que creí que no lo tenía, uy, ¿a dónde voy yo?, ¿a dónde voy yo?, me voy a dejar ahí, que lo haga quien quiera, por favor, vale, ah, lo que tengo que mirar a ver es si esta gente tiene las cintillas negras, que se acuerdan que a principios me daba, me daba rabia, nunca las conseguía, ah, sí, por cierto, voy a aprovechar la madera que tengo, y esto, esto, vamos a estar aquí, vamos a crearnos un bate, vale, porque es que con esto no hay a ningún lado, bien, me encanta, tan bueno, vale, bueno, me tengo que dejar aquí porque es así de especial, uy, por cierto, ah, voy bien, voy bien, vale, no pongo nada en la tienda porque es que no tengo nada, vamos a seguir, vamos a continuar, y ahora nos vamos a ir a la zona de piedra, vale, porque allí, aparte de que voy a conseguir mineral, que me hace falta, porque siempre hacen falta los lingotes, siempre, cuando vas a subir de nivel, por si alguien también lo necesita para fabricar cualquier cosa, eso es lo primero, y lo segundo, vamos en busca de chatarra, vale, vamos a ir aquí, por ejemplo, es que yo ya no sé qué vamos a hacer, en serio, o sea, que te salga chatarra es súper complicado, a mí me ha salido como dos veces y poco más, es que ahora que lo pienso, muy poco más, de hecho, creo que para un vídeo que hice en TikTok, me salió, pero fue una casualidad que yo decía, ¿cómo me ha salido? o sea, nunca me sale chatarra en ningún cofre de ninguna zona, a lo mejor en las rojas es más común, como no la visito, pues puede ser que ahí esté el problema, pero vamos, que en verdes y amarillas, como que no salen nunca, jamás, vale, aquí, pues lo que vamos a hacer es centrarnos en buscar mineral de hierro y las cajas, vale, solo, lo demás no me interesa para nada, vale, vale, es que se había trabado y yo he dicho, eh, dame mi mineral porque es mío, vale, vale, por aquí había otro, ya lo había visto, ya te había visto, que te querías tú, vamos por aquí, a ver dónde está la mierda, vale, mírame tú si quieres, tomo, espero que el de arriba no me siga, ven cómo se queda como medio trabado, tío, ay, que viene el de arriba, espérate, que viene el de arriba, que también quiere fiesta, dice, ¿hola? pero no se supone que me dejan de seguir, ¿esto qué es? ¡uh! no le he dado, atención, no le he dado, entiendo, mira, una venda, uno de estos también que me hace falta, agua turbia que me hace falta, gente, y vamos a poner esto también que lo puedo vender, bueno, venga, esto me hace falta, la cuerda ahora mismo no, ahora mismo es verdad que no me hace falta, vale, por si te voy a comer, que es que me han dejado la mierda absoluta, tío, ah, vale, es porque si no voy, claro, tiene lógica, me he enterado 20 años después, pobrecita, tío, la puta carne, tío, de verdad, de verdad, ¿qué es esto? ¿en serio? pues nada, me llevaré lo que haya, que no es poco, no, piedra no, joder, es que tiene un ojo, tío, voy a comer, a ver, por aquí yo creo que no hay, no, porque ya venimos de aquí, y por aquí yo creo que tampoco, no, no me equivoco, vale, joder, vamos a irnos a otra zona, es que yo hasta que no encuentre chatarra, Dios mío, es que me voy a tener que ir a comprar, ya verás, ya verás que me voy a tener que ir a comprar la chatarra de las narices, tío, en serio, y es que zonas verdes de piedra, no hay, sino una, sola, o sea, te ponen esa y te dicen, búscate la vida, no, es que no voy a ir a la amarilla, porque no voy preparada, no tengo nada, es que tengo esto nada más, flipas, sabes, vale, voy a ir un poco, chetadilla, entre comillas, porque con vallas, bueno, a ver, con vallas es verdad que vas tirando, y más en esta parte del juego, vale, que conseguir vendas está sobrevalado, o sea, o sea, que conseguir vendas es como conseguir, no sé, diamante en el Minecraft, o sea, jolines, ¿quién diría que en el single player es tan fácil hacer venda? y aquí tardas una eternidad, también es verdad que yo, porque no me pongo, porque cada vez que muere un zombie, pues, te da tela, y yo no la cojo, pero no sé, por quejarme, tal vez sea por eso, por quejarme, ahí quiero encontrar la caja, aquí está, aquí está, se vea el pesadilla este tío, ¿quién coño te ha llamado? ¿quién te ha llamado para que vengas pesado? yo solo quería abrir la cajita, yo había venido tan tranquila a abrirla, a ver si hay chatarra, si no hay chatarra, pues, adiós, mira, algo me ha dado, me lo había buscado, algo, muy poca cosa, ya te digo, me voy, total, total, ¿qué más voy a buscar aquí? no voy a buscar nada, y ahora vamos a irnos a la otra parte, que es que son, tres verdes, o sea, tres verdes, tres bosques, y yo una de piedra, yo digo bosque, pero en verdad, no sé cómo se llama, vale, se me iba a curar, sí, me va a curar, y ya, si aquí lo encontramos chatarra, pues, volvemos a intentar, es que no sé, no sé qué hacer, podía probar a ir a comprarla, pero es que, bueno, me gané cupones, ah, pero no sé si son para comprar, los blancos, sí, creo que sí, sí, yo solo me contesto, yo me pregunto, yo me contesto, oye, ¿por qué no? aquí está yo, ¿hola? ¿has aparecido así como de la nada? ¿por qué ahora te pones, que no quieres cogerlo? estos lags, por decirlo así, en plural, que dan de repente, vaya, vaya mierda absoluta, me han dado, tío, en serio, vaya, soberana, mierda, vale, vale, fíjate que creo que me dan mejores cosas, en el single play, aquí, como no te vayas a la encrucijada, yo creo que no encuentras nada, estoy, vamos, cansada, nada, vamos a dejar las cosas en el clan, vamos a dejar, haciendo también, por ejemplo, ah, ya dejé, vale, ya dejé haciendo aquello, pero voy a hacer las vendas, así yo creo que por menos 5, lo vamos a poner hoy, en el clan, y después se lo comunicaré por el chat, a Andy, que era el que estaba haciendo la mesa, y a ver si me pueden hacer, la piedra, porque me faltan 5, y luego ya pues seguiré buscando, que yo creo que encontrar cinta, o sea, la cinta negra, es más fácil que encontrar la chatarra, hágame caso, yo creo que sí, es que si no yo ya, lo veo todo perdido, uy, pasa por aquí, vale, en el clan de momento vamos a dejar el agua, que hacía falta, esto, también lo voy a dejar aquí, vale, las dos vendas, y luego en el personal, voy a guardar la carne, esto que me hacía falta, una camiseta, y esto, ah, no me cabe, vale, 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 y con esto vamos a hacer las vendas, y esto lo dejamos aquí, vale, primero que nada, hola, que tal, bienvenido a la tienda, a mí no me puedes comprar, porque no tengo nada, vale, dejamos esto aquí, y ahora le ponemos más, vale, y ahora vamos aquí, y vamos a fabricar vendas, no sé cuántas me saldrán, yo creo que como tres o cuatro, no, ni eso, ni eso, vale, si es que cagada monumental, acabo de hacer, de verdad, bueno, no pasa nada, creo que mi cometido era dejar cinco, y he podido dejar cinco, seis, para ser más exactos, se los comunicaré ahora, y ahora de aquí, vamos a coger estos cuatro, vale, y lo vamos a dejar aquí, de hecho, creo que voy a coger más, porque voy a dejar haciendo la carne, vale, porque yo creo que la carne, da bastante, bueno, a lo mejor la seca da más, pero, no sé, y si no la pongo a vender, la verdad, no lo sé, la verdad que no tengo ni idea, no sé si coger, la mitad, hacer la mitad, y la otra mitad, ponerla a vender, sí, voy a hacer eso, y voy a poner el carbón, aunque me dijeron que el carbón, me daban bastante, bastante dinero, pero, yo la voy a aprovechar aquí, voy a sacar todo lo que pueda, porque lo que me interesa ahora mismo, es contribuir, dar cositas aquí, aquí voy a poner la carne a vender, que yo creo que se vendía bastante bien, bueno, más o menos, digamos que sí, y nada, solo me faltaría eso de la piedra, y luego, me faltaría los latiguillos negros, y esto, que no sé, por esto voy a, ay, no tengo dinero, y ahora, ¿cómo consigo yo los rojos? Ah, vendiendo, claro, pues me urge, hacer cosas para vender, gente, voy a tener que hacer armas, o algo que pueda vender, voy a tener que hablar con esta gente, a ver que les tengo que traer, vale, o sea, que el siguiente cometido, no va a ser, o sea, el siguiente vídeo, no va a ser aquí, pero el siguiente cometido, para esto, es, hablar con la gente, parece esto, como si fuéramos aquí, no sé, una mafia, o algo, que hagan armas tochas, porque necesito armas para vender, porque necesito dinero, para subir de nivel, vale, y, y nada, seguir haciendo las cosillas, que me faltan por aquí, hablar con ellos, y decirles, que ya he petado el clan, lo he petado, sí, pero bueno, que vayan cogiendo, lo que les haga falta, y, y poco más, vale, pues nada gente, espero que les haya gustado el vídeo, ya saben que por aquí, pueden dejar en los comentarios, lo que les apetezca, que estén muy atentos, porque puedo hacer directo, el last day, en cualquier momento, así que no olviden, seguirme en tweets, en la cajita de descripción, tienen el link directo, a mi canal, para seguirme, y si les ha gustado este vídeo, denle un buen like, y gracias, muchísimas gracias, por apoyarme, en todos los vídeos, un besazo, chao, suscríbete, 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 dale like al vídeo, suscríbete, 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 dale like al vídeo, y suscríbete,